Saludo, ¿qué tal? Qué bueno poder entrar hasta cada uno de sus hogares. La Iglesia nos ha regalado la oportunidad de meditar en este tiempo de cuaresma, que nos invita a la reflexión, a la penitencia, a la abstinencia, a la oración, a la práctica de la caridad. Y el Papa Francisco nos ha invitado, tomando el texto de Mateo 24, a que revisemos nuestra actitud frente a nuestros hermanos. Pues, como dice el texto del Evangelio, se multiplicaría tanto la maldad que el amor de muchos se enfriaría. Hemos caído ya en el tiempo de la Semana Santa. Tiempo que nos llama a adentrarnos en la preparación de la Pascua. Y quisiéramos reflexionar en este momento acerca de la Eucaristía como centro de la vida del cristiano. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Esta alentadora promesa se cumple de una manera muy especial cada vez que el Señor Jesús se hace realmente presente en medio de nosotros bajo la apariencia de pan en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es sacrificio, y es sacrificio porque el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a la circunstancia dramática en que nació la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión, de la muerte del Señor. No sólo lo menciona, no sólo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Misterio de misterio, la Eucaristía es un auténtico don del amor de Dios por nosotros. El Señor Jesús, en la muestra más grande del amor de un padre, se depojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, haciéndose semejante a ti y haciéndose semejante a mí. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte. Y muerte de cruz, según nos dice Filipense 2.7, obteniendo para nosotros la reconciliación definitiva. Pero, aunque el misterio de la Anunciación y la Encarnación, de la muerte, la Resurrección, la Ascensión de Cristo, es la obra de la redención que se realiza en un solo momento, pero el mismo Señor quiso dejarnos en el misterio de la Eucaristía el memorial de su sacrificio reconciliador. Y es entonces que cada vez que se celebra la Eucaristía, reactualizamos el mismo sacrificio de Jesús, ese sacrificio de ese Hijo de Santa María. En cada Eucaristía, el Señor Jesús sigue despojándose de sí mismo para tomar la apariencia de pan y vino y ofrecerse nuevamente al Padre por nosotros. ¿Cómo debemos recibir o cómo recibe este sacrificio de manos de Cristo? La Iglesia recibe la Eucaristía de Cristo, su Señor, no sólo como un don, entre otros muchos dones, aunque sean valiosos, sino como el don por excelencia, porque es don de sí mismo, de su persona, en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Esta no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es, todo lo que hizo y apareció o padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, todos los momentos de la historia. La Eucaristía es el sacramento del amor, ese sacramento en el que Dios Altísimo Creador de todo se baja hasta la condición de hombre para caminar con nosotros, para enseñarnos a caminar. Es el sacramento en el que el Dios Creador de todo va a la cruz, muere por nosotros, resucita y ese Jesús, Dios y hombre, sube a la derecha del Padre, pero no satisfecho con todo eso, se queda en la humilde forma de un pedazo de pan. ¡Oh, qué amor más grande del Dios Creador por nosotras las criaturas! Este don maravilloso lo hacemos nuestro mediante la participación activa en la celebración eucarística. En la Eucaristía, que es sacramento de comunión con Dios y con los hermanos, nos unimos al sacrificio reconciliador de nuestro Señor Jesús. Unidos a Él, en un solo cuerpo, como nos dice Romano 12.5, nos ofrecemos con Él al Padre todas nuestras obras, nuestro esfuerzo, nuestra oración, nuestro trabajo apostólico, nuestras alegrías y también nuestras tristezas y dolores, la presentamos al Padre en el altar, unidas a la ofrenda más digna y agradable que podemos hacer, su propio Hijo. Es importante que veamos la Eucaristía como fuente y centro de vida del cristiano y con razón proclama el Concilio Vaticano II que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua, pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente al Señor presente en el sacramento del altar en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Hay una relación estrecha entre la Eucaristía y la Iglesia, pues del mismo modo que Cristo digamos que nos trae la gracia del sacramento eucarístico, de ese mismo modo funda la Iglesia con la Eucaristía. Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida de la Iglesia. Se puede observar esto, ya que desde los primeros días en que la Iglesia surge, o sea, la Iglesia primitiva, nos ofrece el pasaje de los hechos de los apóstoles esta expresión. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan, a las oraciones. Hechos 2.42. La fracción del pan evoca, enuncia, proclama la Eucaristía. Después de dos mil años, seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia, primera de la Iglesia. Debemos llegar cada día a la Eucaristía. El acontecimiento pascual y la Eucaristía, que lo actualiza a lo largo de los siglos, tiene una capacidad verdaderamente enorme en la que entra toda la historia como destinataria de gracia de la redención. Este asombro ha de inundar siempre, siempre, siempre a toda la Iglesia reunida en la celebración eucarística. La misa es a la vez e inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Cristo está realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Recordemos la doctrina siempre válida del concilio de Trento. Dice así, por la consagración del pan y el vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión propia y convenientemente fue llamada por la Iglesia Católica transustanciación. La conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente la Eucaristía es un misterio que supera nuestro pensamiento y sólo puede ser acogida por la fe. Nos dice San Cirilo de Jerusalén no veas en el pan y el vino meros y naturales elementos porque el Señor ha sido expresamente o ha dicho expresamente que son cuerpo y sangre. La fe te lo asegura aunque los sentidos te sugieran otra cosa al ver la materia. ¿Cómo nosotros podemos descubrir a Cristo en la Eucaristía? Contemplar a Cristo implica saber reconocerle donde quiera que Él se manifieste en sus múltiples presencias pero sobre todo en el sacramento vivo de su cuerpo y de su sangre. La Iglesia vive del Cristo eucarístico de Él se alimenta y por Él se ilumina. La Eucaristía es misterio de fe y al mismo tiempo misterio de luz. Cada vez que la Iglesia la celebra los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Emaús. Dice Lucas 24-31 se le abrieron los ojos y los reconocieron al partir el pan. ¿Qué pasa cuando comulgamos? La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente hermanos cuando se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros los fieles con Cristo mediante la comunión. Le recibimos a Él mismo que se ha ofrecido por nosotros su cuerpo que Él ha entregado por nosotros en la cruz su sangre derramada por muchos para el perdón de los pecados. La Eucaristía es verdadero banquete en el cual Cristo se nos ofrece como alimento espiritual. ¿Y cuál debe ser la condición en que recibimos la Eucaristía? El Catecismo de la Iglesia Católica establece y cito quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. El concilio de 30 ha concretado que para recibir dignamente la Eucaristía debe preceder la confesión de los pecados cuando uno está consciente de un pecado mortal. Pablo nos dice que quien recibe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente se está comiendo su propia condenación. ¿Cómo nos ayuda nuestra vida cristiana? ¿Cómo nos ayuda la Eucaristía? Una consecuencia significativa propia de la Eucaristía es que da impulso a nuestro camino poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno de las propias tareas que tenemos. contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo plenamente conforme al designio de Dios. Fuera de la Misa debemos encontrarnos también con Cristo en la Eucaristía. Sabemos que el culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inapreciable en la vida de la Iglesia. La presencia de Cristo bajo las Sagradas Especies que se conserva después de la Misa deriva de la celebración del sacrificio y tiene a la comunión sacramental y espiritual. Animar, animar, animar el culto eucarístico particularmente la exposición del Santísimo la visita al Sagrario la presencia de Cristo en la Eucaristía en el Sagrario nos fortalece. Orar con el Señor visitar al Señor hacernos uno con Él en el Sagrario nuestras situaciones nuestros problemas nuestras dificultades dar gracia presentar nuestra comunidad presentar nuestra familia en el Sagrario. ¿Qué mejor fortaleza para el cristiano que acercarse a su Señor en el Sagrario? De manera que visitar el Santísimo nos fortalece nos hace crecer y todos sabemos que como cristianos estamos llamados a vivir una vida de plena oración. Todo santo ha alcanzado la santidad básicamente por el encuentro con Cristo y nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Cristo en la oración en el Santísimo. María es una pieza importante dentro de nuestra vida de fe. Si queremos descubrir en toda su riqueza la relación íntima que une la Iglesia y la Eucaristía no podemos olvidar a nuestra Madre María que es modelo de la Iglesia. Efectivamente ella puede guiarnos hacia este Santísimo Sacramento porque tiene una relación profundísima con él. Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cristo implica también recibir continuamente este don. Significa tomar con nosotros al ejemplo de Juan el discípulo querido a la Madre que nos ha sido entregada en el momento de la Cruz. Significa asumir al mismo tiempo el compromiso de conformarnos con Cristo de hacernos uno con Cristo de oler a Cristo de vivir nuestra vida como un Cristo aprendiendo de María y dejándonos acompañar por ella. María está presente con toda la Iglesia y como Madre de la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas está presente la Madre. En el último signo del pan y el vino transformado en cuerpo y sangre Cristo camina con nosotros como nuestra fuerza y nuestro viático y nos convierte en testigo de esperanza para todo. Si ante este misterio la razón experimenta sus propios límites si ante este misterio el conocimiento humano nos hace cuestionar el corazón nuestro iluminado por la gracia del Espíritu Santo intuye bien cómo ha de comportarse sumiéndose en la adoración y en un amor sin límite a nuestro Señor en la eucaristía. Hermanos hermanas reitero lo dicho al inicio la iglesia nos regala un tiempo precioso el tiempo de la cuaresma y nos abre un espacio hermosísimo con la semana santa el triduo pascual nos invita a vivir el misterio eucarístico y la iglesia nos ha llamado a que en comunión vivifiquemos transformemos la sociedad la comunión nos une a Cristo la comunión nos une a los hermanos nos hace uno como iglesia hazte el propósito de acercarte a Jesús eucaristía preocúpate por hacerte un sagrario del Señor y recuerda tus problemas ante el Señor no son grandes pon tu familia en la mano del Señor en el sagrario pon tus estudios en la mano del Señor en el sagrario pon tus trabajos en las manos del Señor en el sagrario todos tus proyectos toda tu vida todas tus cosas depósitala a los pies del Señor en el sagrario ese Dios que como te he dicho antes siendo el creador de todo se encarna se hace hombre para hacerse uno contigo y conmigo y como he dicho anteriormente pasa por todo el suplicio de esta vida por todo el dolor humano por todas las dificultades humanas y nota que habiendo resucitado cumpliendo la promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo se queda en un pedazo de pan para alimentarte a ti y para alimentarme a mí abramos el espacio del amor que Dios quiere darnos en el sacramento eucarístico que Dios te bendiga y que esta cuaresma y esta semana santa nos haga crecer en una vida espiritual de entrega a Dios y entrega a los hermanos bendiciones y y y y y y y